¿Quiénes para agarrar? ¿Está en materia debajo del agua? ¿Seguro? Ah, sí, cuando me bajó el agua, pues seguro. La curita. Vamos a ver, está en la curita. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Agárrate, coño! ¡Agárrate, gallinaza! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bye, bye! Ok, mi amigo. ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! Chico. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Déjame... Acomódate, como sientas más a gusto. Pero a la orillita. Cuidado. ¡Despacio! ¡Despacio! Un poquito más allá. ¡Despacio! 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 ¡Yeah, esa Kristin, laieraña! ¡N egal por eso! ¡Despicio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡ Señor, lo картín, laina! ¡Despacio! ¡Despacio! de la pipa vamos a hacer turbina hay otra turbina turbina de bollo no pinta que belleza mexicana aceleren nos vamos 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!